Nueva remesa de facturas municipales sin contabilizar. En el pleno del mes pasado, el equipo de gobierno aprobó un total de 92 facturas por valor de 150.000 euros que aún estaban ocultas. El Grupo Municipal Socialista denuncia que en algunas de ellas figuran conceptos de publicidad, comidas y otros gastos superfluos. Por valor de 5.220 euros para la compra de un capote de paseo. Por ejemplo, aparecen facturas en las que se regalan 5 lotes navideños. Y por ejemplo aparece el pago de un hotel a un famoso, amigo del alcalde, amigo de este equipo de gobierno, el hotel para que venga a ver los toros en Colombina. Algunas de estas facturas se ingresarán en el plan de pago a proveedores y otras se cargarán al presupuesto del año que viene. Los reparos que la intervención hace sobre estas facturas son del tono siguiente. Vienen a decir que en algunas de ellas no figura la duración del contrato, no figura su cuantía, no figura la consideración de si es contrato menor o no. En otras facturas no aparece un informe de legalidad preceptivo. Los socialistas exigen que el alcalde explique estos gastos, que califican de innecesarios, y solicitan que el equipo de gobierno asuma responsabilidades por abandonar las políticas activas de empleo en la ciudad, la calidad de los servicios mínimos y el estado de las barriadas.